¿Qué es esto? ¿Cómo se descifra? ¿Qué tiene que ver con War Robots? Hoy lo vas a descubrir, te voy a regalar el primer código que se encuentra aquí para que nos ayudes a encontrar el segundo código, amigo mío. Soy bienvenido al canal, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, suscríbete para que no te pierdas nada de estas nuevas noticias, porque ya sabes, cada día va a haber una misión nueva, así que hay que comenzar. Recuerda, amigo mío, que si vas a realizar alguna compra dentro de la webshop de War Robots, pues puedes utilizar nuestro código de creador William7PZ. Una vez utilizando el ID, usando la plataforma, colocas o ingresas el código William7PZ y realizas tu pago. Si todo sale correctamente, tus artículos aparecerán directamente en tu hangar y de todas formas te voy a dejar un link acá abajito en la descripción para que vayas a la forma segura a la webshop de War Robots y si lo deseas, utilices el código William7PZ para realizar alguna compra dentro de la webshop. Me he estado rompiendo la cabeza, amigo mío, y bueno, la realidad es, te voy a ser muy honesto, me he estado metiendo en grupos de Discord, de Reddit para tratar de averiguar los códigos y seguramente hasta el momento creo que no hay nadie que lo haya descifrado, a excepción de un grupo que más tarde te voy a compartir, pero hoy te voy a dar el primer código para que tú puedas ayudarnos a descifrar. Hoy te vas a estar preguntando, William, ¿qué es esto? Otra vez salió bugueado y es que dice persiguiendo anomalías. ¿Te acuerdas que yo te había dicho desde hace más de dos semanas que iban a salir seguramente misiones ocultas para poder descifrarlas y poder obtener recompensas? Pues ha llegado el momento, antes esto era muy común en War Robots, amigo, salían misiones ocultas que eran como contraseñas secretas que tú tenías que ir averiguando y conforme tú las ibas averiguando, ibas avanzando, ibas obteniendo recursos. Pues es por eso, no está bugueado, amigo, que no te aparezca ningún premio no indica que no exista el premio, lo único que indica es que lo tienes que descifrar. Primero, aquí te estaba diciendo que pues este es el piloto tal, que hay una anomalía, ya sabes, este nuevo mapa con esas sondas de color moradas que va a salir en la siguiente actualización y te dice que revises la última transmisión de Sherden Blitz y te va a decir que vayas a un este link, el cual es el siguiente. Justamente así como lo ves en pantalla. Obvio, aquí hay diferentes cuestiones, amigo mío. Tú tienes que ver la página principal, que sería esta de aquí y así es como tú lo vas a encontrar. Yo estoy en formato de computadora, pero tú le vas a dar aquí va a ver aparecer una lista desplegable y le vas a colocar en la zona de investigación. Yo ya introduje el primer código, amigo mío. Obviamente te va a pedir iniciar sesión, tú inicias sesión, no hay ningún problema. Y bueno, como yo ya introduje el primer código, yo ya tengo los primeros artefactos desbloqueados. Hoy te voy a dar el primer código para que tú lo puedas introducir, amigo mío y nos puedas ayudar a encontrar el segundo código, que en estos archivos es donde está el segundo código, ¿vale? Esto, recuerda, lo hacemos para obtener recompensas. ¿Dónde está el segundo código? Y la respuesta se encuentra en el último video de War Robots. Vas a ir a ver el último video de War Robots, amigo mío, que subieron para presentar todo lo nuevo y justamente en el minuto 2.12 va a aparecer Holy Moly, como se llama, y en la parte posterior va a aparecer un plano. Ahí en ese plano hay algo que tú debes de tener en cuenta. Te vas entonces al video. Te lo voy a dejar aquí abajito en los comentarios. Colocas pausa. Te lo voy a especificar porque yo sé que luego se pasan de lanzas. Yo les explico muy bien, pero bueno, en este video, amigo, para que no te confundas, ¿vale? Ahorita te puse una introducción de este, pero es en este video que está aquí. Entonces, dejas avanzar el video, amigo, en minuto 2.12. Acuérdate de ese minuto. Vas a colocar pausa a este video y en la parte posterior del lado izquierdo te regalo este primer código. Este es el código para que puedas abrir la primera carpeta de investigación de esos códigos que estás yendo por todos lados, amigo mío. Lo único que tienes que hacer es colocar W, R, T, C, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo colocas justamente ahí y eventualmente se va a abrir la carpeta. Yo ya lo coloqué, amigo mío. Aquí está la imagen en qué hora lo coloqué. Obviamente coloqué todo lo que viene siendo, lo copié, lo pegué. Yo te lo voy a dejar acá abajito. Todas las indicaciones te las voy a dejar acá abajo. Y le das ingresar. Una vez que tú le das ingresar, amigo mío, el juego va a recargar toda la página y te va a dar la apertura de la carpeta. Yo ya la tengo desbloqueada, amigo mío. ¿Y qué es lo que necesito que me ayudes a hacer? Primero, Hugo, notas. Amigo, aquí viene una nota donde te explica acerca del nuevo piloto y te dice lo siguiente. Han pasado dos años desde que comencé a investigar las anomalías. Todo empezó con estas imágenes. Son del año 2080, el año en que tuvo lugar el cataclismo. Ni siquiera sabía si eran reales. Hasta que ese mismo brillo mal, etcétera, comenzó a apoyarse de los cielos. Y vienen muchas claves. Y dice lo siguiente. Me dio el nombre de Chester Coen y me dio los siguientes números junto con el nombre. Esto parece que es un código o algo parecido. Esto es lo que yo creo que es un código. Porque inclusive dice completamente seguro de que es un código. ¿Pero para qué sirve? Pues yo creo que va a servir para abrir la siguiente carpeta. Tenemos en este párrafo la palabra W, la palabra R. Y vienen más cosas, amigos. Tú ya ahorita que abras el código vas a poder encontrar todo esto que viene adentro. Aquí te habla un poquito de Chester Coen. Que para los que no sepan, Chester Coen es un piloto que se dedica con Loki. ¿Vale? Es de Loki, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña pausa. Siempre que estoy grabando, hay o que recoge la basura o que los perros aúllan o que llega el del gas. Lo siento mucho. Pongan acá abajito en el chat. F. William, tu casa es muy ruidosa. Ahora sí. Entonces, como te decía, es un piloto que se dedica a Loki, amigo mío. Y aquí viene como tal un poquito de su historia, ¿de acuerdo? Después de ello, tienes una imagen de Canyon que, entre comillas, podríamos decir que está... ¿Cómo llamarlo? Está con estas anomalías, amigo mío. Entonces, aquí están las imágenes de que todos los mapas, en específicamente Canyon, Death City y Springfield, están siendo atacadas por estas anomalías. Y, pues, bueno, te dice la historia que desde el año 2080 estas anomalías han estado apareciendo. Por último, te dan una imagen del piloto Chester, que es justamente, yo creo que, la clave del siguiente código. Y viene, por último, un poquito de la historia de Chester, ¿vale? Amigo mío, esto es todo lo que viene en la segunda carpeta. Yo te voy a dejar el código acá abajito fijado. Y déjame ver si ya tenemos el segundo código. La verdad es que lo están trabajando los chicos en Discord. Me está costando mucho trabajo porque tengo que leer todo en inglés y yo estoy bien pende pal en inglés. Y, pues, bueno, de verdad te agradecería demasiado si me regalas un like y me regalas un comentario para que el algoritmo de YouTube nos consienta. ¡Listo! Por fin, tenemos el segundo código, amigo mío. Lo siento, sé que los perritos se están ladrando. Disculpame, amigo. Pero ya encontramos el segundo código. Te reitero, todo está siendo, se está llevando a cabo a través de Discord. Pero, por fin, tenemos el segundo código. Esta es la carpeta descifrada, amigo. Te voy a dejar los códigos acá abajito. Regálame un hermoso like, sigue compartiendo, sigue el canal para que te enteres de todos los códigos que se vienen porque tenemos mucho más. Que tengas un bonito y una excelente tarde y recuerda que lo mejor de este canal eres tú, amigo. Suscríbete para que tengamos todos los códigos siempre.